¡Vol! ¡Vol! ¡Lloré, cruz! Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja y la empiezo a baguallear Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza porque será Valles sonoros del pedregal, piedra por piedra el viento Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Me dan ganas de apagar la cámara, che, me siento un privilegiado Quiero que me estés cantando a mí nomás No quiero compartirlo con la gente del otro lado Estoy con Lorena Estudillo Qué linda voz y qué linda interpretación Qué lindo Ay, qué bueno Bueno, arrancar así la nota es fabulósico ¿Cómo que no? Ay, sí Bueno, esta Doña Benza, vos sabés qué Del Chacho Chenique Es como una bendición Si bien no forma parte porque La elegía así es como Este nombrar y este traer a la coplera Vos sabés que es el tema con el que abrimos Casi todos los conciertos Es como parte del ritual Entonces es como ese tema que prepara el camino Que abre, que nos sitúa Casi te diría que tiene ese poder ritual Cuando las obras son así clásicas, tan bellas Nos ayudan a situarnos Bueno, pero vos sos bastante jodida para elegir el repertorio Que te acompaña de mucho tiempo Pero sos jodida Está bien, eso dice mi marido todo el tiempo No respecto al repertorio Y yo soy muy molesta Porque para mí tiene que haber una unión Pero sin fisuras Entre la letra y la música Si algo falla, no puedo cantarla Y tampoco quiero traicionar al autor o al compositor Cambiándole notas o cambiándole palabras Yo trato de ser lo más fiel posible De hecho me relaciono muchas veces con compositores Que son muy meticulosos De hecho el Poli Soria, quien amo y adoro Cuando me zafo una nota me escribe Me dice, escúcheme Dice usted Y me las corrige Y eso está muy bien Porque es la obra de un artista Que se ha tomado un trabajo tremendo En elegir esa nota No la otra Y yo ahora como me he adentrado en las aguas de la composición Estoy también aún más cuidadosa Y si cantan una canción mía Trato de ser muy diplomática Pero si no, no es esa nota Es la otra nota Porque es como parte Es el lenguaje, es el mensaje Pero cuando elegís obras de otros ¿Qué es lo que te conmueve? ¿La melodía, la historia, la canción? ¿Con quiénes? Y lo que me conmueve, justamente ¿Me conmueve o no me conmueve? Es esa la clave Que sea una obra que te llega Después en esas con los años te das cuenta De qué era O a medida que la vas trabajando Te vas dando cuenta que Te trae algún recuerdo especial O te hace llorar Muchas veces sabés el tiempo que estás llorando Una obra hasta que la podés cantar Eso no lo dije Eso no lo inventé yo Obviamente lo decía La Negra Sosa En una entrevista que a mí me devolvió el alma al cuerpo Cuando ella dice Y una obra que te conmueve Te impacta Llorar no cursa con el canto No podés llorar y cantar al mismo tiempo Tenés que drenar Dejar todo un tiempo de elaboración Hasta que se acomode en el alma de uno Y cuando uno ya se calmó Y ya la lleva con tranquilidad Cuando la canta El que llora es el público Eso lo dijo La Negra Y para mí fue Como la lección magistral Más grande de la interpretación De todos los tiempos Flore, en este disco Un Mar de Flore ¿Es la primera vez que incluís temas tuyos? Sí señor Es casi todo de temas míos Salvo dos infiltraciones Que fueron Creo que unas obras maravillosas En Polizoria Con Juan Falú Con Zamba de Larribeño Que es un zambón increíble Y quedándote oyéndote Del Flaco Espineta Que la veníamos haciendo en vivo Jugando Y decidimos esos dos temas Grabarlos para nosotros Para tenerlos históricamente Y al final salieron tan bien De un pujo solo Como uno Viste cuando Nació así En el estudio de grabación Sería que uno no tenía La responsabilidad De dejarlo grabado Entonces salió así Y frente a los hechos Dijimos No, esto tiene que entrar En el disco Porque es una bendición Que te aparezca un tema Que lo haces Toma directa Toma directa Vos lo sabés muy bien Pero es cuando Eso que sucede Está el músico tocando Estás vos Al mismo tiempo Prácticamente no hay Correcciones Sale así de una Y si eso te gusta Así Exacto Hoy la grabación Es casi al revés Se toca todo En este caso Fue posible Porque era un dúo Entonces eso Nos posibilitó A Pablo Fraguela En el piano Y a mí Hacer ese Ese hecho Casi improvisado Y después Todos los temas Trece temas Del disco Son todos míos Letra y música Me ha venido Por ahí En esta etapa Que es el quinto disco La parte compositiva Y autoral Las letras Y las músicas Yo sé Yo sé Los sueños Que sueñas Rosarito Vera Tu vocación Pide una ronda De blancos Delantales Frente al misterio Del pizarrón Pide una ronda De blancos Delantales Frente al misterio Del pizarrón Y este disco Ya tiene un tiempo Que ya te estás Levantando la mano Lo estás despidiendo Y lo vas a despedir El 15 de noviembre Exactamente Es linda esa imagen Como algo que se va Y uno levanta la manito Y lo deja ahí Que costó tanto Seguramente Y hasta esta altura Ya tiene dos años Efectivos De rodar Siempre de los discos Viste que te quedan Un par Que te siguen acompañando De cada disco Yo tengo Algunos temas Que van engrosando El repertorio Que son como clásicos Para uno Este tema Este disco También se va dejándome Algunos temas Pero si necesito Ir ya Despidiéndolo Haciendo la última Presentación En Buenos Aires De este disco Que en el disco Tocaron 30 músicos O sea Con lo cual Es un disco Como yo digo Impresentable Definitivamente Impresentable Me ha dado Entre otras satisfacciones Que me dio Además de que toca Fatoruso Por ejemplo En el disco A quien adoro Y admiro muchísimo Y un montón De artistas increíbles Este disco Me dio el regalo De ser nominado Siendo 100% independiente A los premios Gardel 2014 Como mejor álbum Artista femenino De folclore Que era una terna Que en mi vida Soñaba que iba a ir Aparte Lo decís bien Siendo independiente O sea Que la industria Mire un disco independiente Es tremendo Es tremendo eso Porque fue Realmente un regalo Compartir terna Con Liliana Herrero Que es Digamos El referente Y Julia Senco Que hizo un disco De folclore Hermosísimo Así que fue Un honor Estar compartiendo Esa terna Entre todas las producciones Que se hizo En el 2014 Así que estoy Una chapita Un regalito Que me trajo Este mar de flores Y como va a ser La presentación No van a estar Los 30 músicos Como va a ser En Café Vinilo Va a ser Con el cuarteto Completo Hemos Ya a lo largo Del tiempo Íbamos probando Formaciones Yo viendo Con que me sentía Más cómoda Porque Es un disco Muy diverso Tiene candombe Tiene tango Tiene chamamé Tiene copla Vidalas Zamba Chacarera Tiene todo Dentro del Folclore Argentino Y rioplatense Entonces ¿Cuál era la formación? Porque es un lío No podía Entonces Armamos La guitarra Que está Marquitos Di Paolo Que es un capó total En el piano Constanza Meynero En la percusión Matías Furió Y en el bajo Lucas Rosenbasser Que en este caso Va a venir Lucas Sommer Que es un enorme bajista Esa formación Sostiene muy bien El disco La parte de candombes Se hicieron arreglos Para adaptar Las distintas formaciones A este disco Y la verdad que Venimos rodando Y trabajando un montón Y ya estamos así Por supuesto que vamos a seguir trabajando Y haciendo otras cosas Tal vez no han parado Con el nombre exacto Del disco Pero bueno Es un Ya A la altura que ponen la manito Y saludar Suena todo divino ¿Viste? Está espectacular Todos súper afiatados Pero justamente uno Para seguir Descubriendo paisajes nuevos Tiene que largarse A seguir andando ¿No? Y O seguir componiendo Tengo un par de proyectos 2015 Muy fuertes Entonces Ya se te iba a preguntar ¿Ya estás buceando En una nueva etapa? Entonces Sí Mira, no está viniendo Hasta ahora Como un trabajo compositivo Aunque quedaron Un montón de temas Que no fueron incluidos Dentro de este disco Si no Hay un proyecto Que estoy ahí Pero algo te voy a decir Porque tiene que ver Con lo sinfónico Y con lo filarmónico Y mi trabajo De cantante En ese lugar Y obra argentina Entonces estamos ahí Trabajando Que nunca había estado De esa forma Digamos Nunca tocaste con orquesta No Con la gran orquesta Y es algo A lo cual estoy Estoy También Reforzando Mi trabajo Como Cantante Y con la sonoridad De la música Académica O esa sonoridad Que es diferente Porque la amplificación Es diferente Y bueno Eso es uno De los proyectos Del 2015 Volver a viajar Llevar al exterior Este disco Y Folclore argentino Que tiene Una recepción Bárbara Fuera No es solo el tango Lo que la gente recibe Sino que Por ejemplo Cuando llevé La caja Chayera Fui a A Venezuela No Fue en Barcelona Fue en Barcelona Todavía no tenía Terminado este disco Y yo toqué Canté La copla Todo Así Y la gente decía El disco Del tamborcito El disco Del tamborcito ¿Dónde está? Querían El tamborcito Porque les había vuelto Loco el canto Con caja ¿No? Eso es maravilloso Y la gente emocionada Con algo que Un paisaje Y un lenguaje Completamente diferente A la realidad De Barcelona Por ejemplo Pero igual Estábamos así conectados Eso es bellísimo Cangadero 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 Mi destino Por el río Es derivar Desde el fondo Del obraje Maderero Con el ángel Vamos a estar Haciendo esta última Presentación En Buenos Aires De un mar de flores En Café Vinilo Si mal no recuerdo La página es Cafévinilo Punto com Punto ar Si no Guglenlo Y acompáñennos Voy a tener Un enorme guitarrista Que el otro día Que estábamos con Cancioneras Lindo proyecto Con Mónica Abram Mónica Abram La chiquile desma Y la bruja La bruja Salguero Amadísimas amigas Y admiradísimas Cantantes Se nos acerca César Angeleri Que es un Guitaristón Y dijimos Bueno Te voy a ir a ver Así que ya Lo subimos al escenario Para estar Acompañándonos Y seguramente Algún par de invitados Más van a estar Para bueno Para hacer así Con la mano Entre varios Y saludar A un mar de flores Así que los esperamos Bueno Temita con la caja Para despedirte Yo no encuentro Otra forma Que cantando O sea que vos cantes Es la mejor forma Esta que voy a hacer Esta si es De propia cepa Es Se llama Ollita de barro Una particita Voy a hacer A los muertos Descanso A la vida Voluntad Pal amor En canto Pal miedo Serenidad Soy corzuela Del monte Del monte Refugiada En soledad No ha nacido Aun el hombre Que robe mi libertad Ollita de barro Reseca Como mi piel Regame de coplas Que endulcen Como la miel Ollita de barro Ollita de barro Resca Ollita de barro Como mi piel Regame de coplas Que endulcen Como la miel Que endulcen Como la miel Que endulcen Como la miel Regame de coplas Fleure Flore 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 Gracias.